Hoy hemos convocado una calejira por las calles del Casco Viejo para reivindicar que se abra de una vez por todas la primera mesa del Convenio Sectorial de Intervención Social de Navarra para dar una regulación laboral al sector que hasta ahora no está, para poder empezar a terminar con la situación de precariedad histórica, estructural que padecen las trabajadoras del sector para que se reconozcan los salarios dignos, para que se reconozca la actualización salarial, para que las trabajadoras tengan pluses correspondientes al trabajo que realizan y no como hasta ahora que no se reconoce en multitud de cuestiones que vienen realizando. Con este convenio creemos que se va a poder poner una herramienta muy importante para que los servicios públicos que se prestan de manera subcontratada se puedan desarrollar en los parámetros de calidad dignos y no como hasta ahora en base al sobreesfuerzo y la carga que pesan las trabajadoras. Con el Convenio Sectorial entendemos que estos servicios se van a prestar con calidad y también con una remuneración y con un reconocimiento de toda la labor que se viene realizando por los trabajadores del sector. Esperamos tener más información sobre la apertura de la mesa de negociación a lo largo de los próximos meses, puesto que las empresas ya han registrado la conformación de la patronal y están ahora a la espera de que se les responda desde el registro de los estatutos. Entre tanto, estamos esperando y los trabajadores y trabajadoras creemos que tenemos que movilizarnos para reclamar la apertura, pero también una vez que se abra la mesa de negociación para pelear porque los contenidos de ese primer convenio serán unos contenidos dignos y serán unos contenidos que hagan frente a toda la precariedad histórica de los últimos años. Hay mucho por hacer y hace falta el empuje de todos y de todas. Gracias.